Oh si nena, parezco un pipiolo así afeitadito Bienvenidos al análisis del último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin Capítulo final, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido a fondo Mucha gente me ha estado pidiendo este vídeo Y la verdad que he tardado en traerlo porque como estaréis viendo ahora mismo en pantalla La primera traducción fue absolutamente nefasta En inglés ya era mala O sea, se tradujo primeramente en inglés después del coreano Y podéis ver que después subo una traducción en español que es igual de nefasta Tengo entendido que el futuro que vistes fue gracias a los poderes del titán de ataque Esa fue la razón por la cual tuve que rendirme Y que alguna vez trataste de rendirte no tiene ni puto sentido Claro, habrá gente que ya ha leído esta versión y que haya dicho Joder, es que el final de Shingeki no Kyojin y lo que dicen es una chorrada Toda la razón del mundo, es que si has leído esto el final no te ha tenido que gustar nada Habrá sido para ti una puta mierda Igual que la traducción Luego encontré una traducción en inglés que es perfecta Comprendo que hicieses eso porque vistes las memorias del futuro Pero ¿por qué tuviste que golpearme tan fuerte? O algo así, más o menos ¿Acaso era necesario ese rodillazo? Cuando lees esto, dices Vale, está hablando justamente de lo que hemos visto esta temporada en el anime Esa conversación que tiene Eren con sus amigos, con Armin y Mikasa Cuando va a hablar con ellos con esa actitud agresiva Y busca la pelea Busca que Armin le dé el puñetazo Rápidamente entiendes, vale, se está refiriendo a ese enfrentamiento que tuvieron A esa pelea Ahora lo entiendo todo Así que dije, vale, voy a esperarme a que salga bien la traducción en español Porque, aunque sí, más o menos Entendía bien esto que estaba ocurriendo en inglés Dije, no me quiero perder nada Quiero hacer un buen análisis Aunque va a haber cosas que se me escapen Y después de este vídeo tenemos uno muy especial Con Kakashi y con Miausita, vale Los voy a subir muy seguidos Así que, si estás viendo esto Y todavía no ha salido No te pierdas ese debate que vamos a tener con Kakashi y Miausita Como he dicho, ya lo he leído con la traducción mala en español Con la traducción buena en inglés Y ahora vamos a leerlo con la traducción buena en español Y vamos a analizarlo Vamos a ver por qué este final para mí es muy buen final Aunque no arriesga tanto Vamos a verlo todo Vamos a verlo porque hay cosas muy interesantes Y sobre todo es bastante filosófico Bastante poético, como a mí me gusta decir Bueno, la traducción que estoy viendo Que estoy leyendo ahora mismo es bastante libre La verdad, la han adaptado de una forma bastante libre Pero por lo menos es mucho más fiel a la original Vamos a leer esta En el capítulo anterior, ya lo sabéis Eren murió Mi casa fue, le decapitó, le cortó la cabeza Y en ese momento se han desbloqueado recuerdos En sus amigos ¿Vale? Eren dejó como una especie de Carta de despedida en cada uno de ellos Y son mensajes diferentes para cada uno Pero el capítulo inicia Viendo el mensaje que le dejó a Armin Y es un mensaje que le dejó hace tiempo Pero se lo está dejando ahora En el momento que él muere Es complejo Si os dais cuenta, vamos a ver la evolución De esa conversación hasta que Eren muere Con las marcas del Titán Cuando los portadores mueren Empiezan a salirles unas marcas Lo vimos en el recuerdo de mi casa Así que vemos que Eren está muriendo Porque este mensaje Se lo está dejando a Armin del pasado A Armin que estaba en aquel barco Con Annie Y vimos que pasó un pájaro tal y cual Ese pájaro que representa un poquito Lo vamos a ver en diferentes escenas Representa a Eren Como que Eren pudiese ver A través de esas aves Eso es muy de la mitología nórdica De Odín Que podía ver a través de los ojos de los cuervos De dos cuervos que tenía De hecho, Shingeki no Kyojin Bebe de muchas cosas De la mitología nórdica Hemos visto el árbol de la vida Hay diferentes referencias Continuamente a la mitología nórdica Que Eren estaba en cada uno de esos pájaros Pues... No es algo que te lo digan Obviamente es complicado Que podía ver a través de ellos Que lo representan de alguna forma Pues sí, eso sí Es lo mismo Es como que Isayama Trata de insinuarte muchas cosas Pero no te lo explica todo Para que tú puedas interpretarlo De una u otra forma Ha sido muy listo en ese sentido Como ha dejado varias cosas Sin decir claramente Para que tú puedas tomar Diferentes interpretaciones Y eso es chulo Eso es chulo Porque hace que La serie permanezca más tiempo viva Me notaréis congestionado Porque tengo una gripe de la hostia En esa conversación Que tiene Eren con Armin Nos dejan claro Lo que yo ya dije Que Eren había ido ahí Para alejarse de ellos Eso estaba claro Porque se preocupaba por ellos Porque los quería Era su amigo Y no quería que se relacionasen con él Porque sabía lo que iba a hacer Y todo eso Y además porque Indirectamente aquí Dice dos cosas La primera es esa Que quería alejarlos de él Pero luego estaba La segunda intención Más importante Que era que al final Ellos iban a ser Los que se iban a enfrentar a él Y la mejor manera O la manera más lógica De llegar a ese punto Era alejándolos Convirtiéndose en enemigo De ellos Habla de las palabras Que le dijo a mi casa Esas palabras feas De siempre Os he odiado Y claro Armin dice Joder tío Es que te portaste muy mal Y sobre todo con mi casa Deberías explicarle a mi casa Por qué lo hiciste Que en realidad Querías alejarte de nosotros Porque eras un peligro En potencia Y él dice Pues sí Tienes razón Lo que nos hace pensar Que claro Ya sabemos que al final También deja un mensaje En mi casa Unos recuerdos Que al final se liberan Cuando él muere Igual esa conversación Que viene después Entre Eren y mi casa Que no la vemos Puede ser influenciada Por Armin Es bonito pensarlo Eren confiesa Totalmente Es correcto Que todo lo que hice Fue para convertiros A vosotros En héroes Repetir Lo de los Tibur Como digo Conversación Que le está dejando Eren El Eren del futuro Que ya sabe Qué es lo que va a ocurrir Se la está dejando A un Armin del pasado Por eso habla En futuro Le está diciendo Al retumbar Va a matar Al 80% De la humanidad Se cumple Es lo que Eren hace Mata al 80% De la humanidad Hablaremos como este final Es un final Absolutamente devastador Para nada Un final feliz Que hay mucha gente Que dice Buah Es que ha acabado bien Sin el Kino Koyin Tu puta ¿Cómo va a acabar bien? Es una tragedia absoluta Eren ha matado Al 80% De la humanidad El protagonista Él Muere Y encima Mi casa queda Desconsolada O sea No acaba para nada bien Es triste Que queda gente viva Coño Si quieres Matamos a todo el mundo Alguien habrá feliz ¿No? Se lo merecían Y le dice Eren Importante Le dice No te preocupes Por la humanidad Que quede Por lo desamparados Que vosotros quedéis Al descubierto Ante el mundo Porque voy a reducir La humanidad Al 80% Y no os van a poder atacar O sea Van a quedar Diezmados Van a tener que afrontar Una crisis Restablecerse No van a pensar En atacaros De momento Quiero mencionar Por qué se ven Como niños En este recuerdo Aunque se lo haya dejado Armin Cuando ya es más mayor Etcétera Porque habrá mucha gente Que pueda decir Bueno igual es que este recuerdo Se lo dejó a un Armin Niño En algún momento Que se conocieron Como él puede viajar En las memorias Y después las ocultó No sé yo Si Armin Estaría preparado De tan niño Para asimilar Todo lo que le está diciendo Yo creo que se las deja Cuando está en el barco Con Annie Es mi opinión ¿Vale? Se las deja en ese momento Lo que pasa Que están en las coordenadas Y están viéndose Representados Como ellos quieren En sus recuerdos Y en este caso Se ven representados En un momento En el cual Ellos paseaban juntos Estaban en un sitio Que solían quedar En aquel sitio Creo que es muy similar A cuando Armin Va con aquel libro Que encuentra de su abuelo Que además hay referencias a ello Y va y le dice Mira que he encontrado Un libro repleto de fotos Del mundo exterior Que tenía mi abuelo Eso lo dice Armin Vale pues este lugar En el cual vemos a ellos De niños Representa un poco Esos recuerdos Y siguen hablando De la fundadora Ymir Mientras van caminando Y llegan a un punto En el cual yo creo Que los dos se sorprenden La cara de Eren Y la cara de Armin Es de sorpresa Y ven aquí El agua en llamas Está fluyendo como un río Y esto Nos recuerda A ese libro Que trajo a Armin De su abuelo Que le decía Mira un libro lleno de fotos Del exterior Vamos a verlo Que esto me hace preguntarme Que coño hacía El abuelo de Armin Con un libro del mundo exterior A ver Lo podía tener perfectamente Porque era gente Que había viajado Del continente A la isla Paradis Se llevarían cosas Se llevarían libros Y luego el rey Les borró la memoria Y bueno Pues ellos Tendrían ahí en sus cajones Los libros Sin saber Qué cojones era eso Pero ahí tenían Un libro del mundo exterior Repleto de fotos Fotos De la naturaleza Del mundo Entonces había fotos De montañas Volcanes Ríos Y ellos cuando lo veían Decían Coño Ríos de fuego Era como ellos Interpretaban esa foto Simplemente Y esa foto Es lo que están viendo Es el paisaje Que ellos tienen ahora Delante de ellos ¿Qué es relevante en este momento? Pues hombre Lo cierto es que viene bien Para ambientar La conversación Que tienen a continuación Pero además Hay que recordar eso Que lo que Están viendo ahora mismo Esos escenarios No dejan de ser Influencias O recuerdos Que tienen en sus memorias Y esas imágenes del libro Se les quedaron grabadas Y más cuando dicen Vamos donde queríamos ir Que era al mundo exterior Ver esas cosas Que veían en el libro Y en esas fotos En ese libro Aparecían volcanes Así que están viendo Esa curiosidad Que tenían en sus mentes De Coño Me gustaría ver Ríos de fuego Pues ahora lo están viendo Ahora saben lo que son Los ríos de fuego Son Lava Es Lava Un volcán Que no habían visto Volcanes en su vida Ya veis que os estoy analizando Cada diálogo Que me parece importante Y aquí hay uno Bastante interesante Y es que descubrimos Que a Ymir El rey le cortó la lengua ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no se expresaba? ¿Por qué no pedía perdón? ¿O se defendía Cuando la acusaron De liberar a los cerdos? Porque ella No tenía en ese momento Ya la lengua Cuando pasó a ser esclava Incendiaron su casa O sea El rey Cogió Iba saqueando ciudades Pueblos Quemaron la casa De sus padres Mataron a sus padres Y la cogieron a ella De esclava Lo primero que hicieron Posiblemente fue Cortarle la lengua Y después ya Fue Ocurrió Lo que ya sabemos Que liberó a los cerdos Le dieron caza Le sacaron un ojo Por liberar a los cerdos Por ser una ladrona Y ahí es cuando ella Después encontró El poder de los titanes Con ese bicho Que no se ha hablado Mucho de él Lo han dejado también Ambierto Ese bicho ha sido La excusa perfecta Para justificar Los poderes de los titanes Sin ahondar demasiado En él Para no quemarse Para no meter la pata Pero ha sido Perfecto para justificar La magia De Sengikino Kyojin Y aquí vemos Como aún a pesar De todo lo que hizo Después de tener ese poder Ella volvió al rey El rey Al cual ella sirve Es el mismo Que la capturó Que la hizo esclava Que después le dio caza Después siguió sirviéndole Como esclava ¿Por qué? Aquí nos lo dicen Porque ella Estaba enamorada Pero tendríamos que preguntarnos Si eso era amor Yo creo que no Eso es como Las personas que tristemente Son secuestradas Y después sienten Una especie de afinidad Con su secuestrador Mir aprendió muchísimo Del amor Entre Eren y Mikasa Aprendió Que hay amores Que no tienen que ser Tan esclavos Y además Gente enamorada Que se puede enfrentar A esa persona que ama Precisamente por Por su bien Que el amor No implica Esclavitud Ni servidumbre No debería Ocurre A veces Yo creo que eso es un poco crítica Un poco crítica A ese amor Esclavo A esas relaciones Tan tóxicas Además el amor Debe ser algo recíproco Y vemos como en esta relación El rey no quería Ymir Ni de lejos Solamente la utilizaba Era una herramienta Era un amor tan tóxico Que ella quería libertad Quería que la liberasen Del amor Que le ataba al rey Ojo Lo que ella consideraba amor Que después De haber muerto Durante dos mil años Seguía sirviéndole A él De forma indirecta A todos sus descendientes Por eso protegía también a Zeke Porque al final Era parte de ese linaje Y después de dos mil años Ese te he estado esperando Durante dos mil años A ti dos mil años En el pasado En el futuro Ya no me acuerdo Los tiempos ya Estoy como Eren Era un mensaje a mi casa No era Eren Ojo Aquí la salvadora Aquí la protagonista Aquí la heroína Ha sido mi casa Ojito ¿Vale? Porque la persona Que le abre los ojos A Ymir Es mi casa Nos explican Que para conseguir Esa libertad A ver Que Eren al final Todo lo que ha hecho Es porque Es la persona Que más ha entendido A Ymir Y su memoria Ha sido colapsada Por los recuerdos Y la memoria De Ymir Tiempos pasados Futuros Todo eso ha hecho Que Eren Haya vivido Solamente para Llegar a este final A esta resolución A liberar a Ymir Porque al final El pueblo de Ymir Literalmente Está conectado Y es que era algo Que tenía que ocurrir O sea Es como Son parte de Ymir Y si eso era lo que Ymir quería Sentirse liberada Al final Era el resultado Que Eren Tenía que buscar ¿Vale? Hay mucha complejidad En por qué Eren ha hecho Todo esto Y se justifican De varias formas Por un lado Está Que quiere hacer Héroes a los otros Quedar el como malo Vale Eso Perfecto Por otro lado Está que Eren Realmente quería Asesinar a todo el mundo Luego vamos a hablar de ello O sea Era como No, no Es que todo esto Para la gente Que haya pensado Es que no podía haber buscado Eren otro final Eren te dice Es que Yo quería que esto Fluyese así Yo quería hacer eso Yo quería avanzar Pisotear a la gente Es un villano Ojo Es un villano Es un tío Que yo creo Villano entre comillas Un héroe Para su pueblo Pero un villano Para el resto de la humanidad Absolutamente Pero para su pueblo Un héroe Eso sí Pero por eso me gusta Porque es un personaje Humano Y egoísta Egoísta Y que además No hemos llegado a conocer Del todo No sabemos Qué está pensando realmente Y ni siquiera él Se ha llegado a conocer En su vida Y eso Pasa en la vida Chavales La gente Nunca nos llega a conocer Cómo somos realmente Y a veces Ni siquiera Nos llegamos a conocer Nosotros mismos No sabemos Cómo reaccionaríamos Ante situaciones Que no hemos afrontado También importante Decir que lo que Eren Sí tenía claro Es que el resultado final Dependía De la decisión De mi casa Que mi casa Era una pieza clave Y que su decisión final Sería la que traería Este resultado Y la libertad De Ymir Y de los titanes Adiós titanes Además todo este final Eren lo vio Cuando besó La mano de historia En aquella ceremonia Recordemos Aquí se nos dice Claramente Cuando él vio Ese futuro De tal forma Que él ya pudo Seguir un camino Hasta llegar a él Claro El ver un futuro Te da también Posibilidades de cambiarlo Pero ese era el futuro Que tenía que cumplirse El futuro que él vio Era al cual tenía que llegar Por eso Empezó a ordenar El pasado también Las piezas de De ese puzzle Para que todo Siguiese un flujo Hasta llegar a ese futuro Que él vio Y que era el que podía Liberar al mundo De los titanes Influyendo de esa forma En su padre Un padre que quería La libertad para su hijo Y que al final No la tuvo Por el propio Eren Además de forma inconsciente Nos dicen que él Influenció En la muerte de su madre Porque cuando El titán que mata A su madre Que a la vez Era la mujer De Grisa Bueno ya sabemos Esa historia que También pertenecía a la realeza No me acuerdo ahora Como se llamaba Ese titán Estuvo cara a cara Con Bertolt Podía haber matado a Bertolt Pero Eren Como sabía que Bertolt No tenía que morir En ese momento Le hizo que no se centrasen en él Y siguiese para adelante Y eso hizo que fuese A la casa de la madre de Eren Y matase a su madre Ahí Armin se queda Wow tío Con esos ojos Como diciendo Hostia Tú A ver no es que matase Él a su madre Pero podías haberlo evitado E hiciste lo contrario Pero por qué Pues nos lo dicen Lo hice de forma inconsciente Porque yo tenía Y un cacado En mi mente Y no había más que recuerdos Del futuro Del pasado Todo entremezclado Porque la coordenada Funciona así Se te mezclan Todas esas cosas Como si fueran recuerdos Cuando en realidad Son visiones del futuro Pero él lo ve como recuerdos Así que lo único que sabe Que para llegar a ese camino Que es su historia Es la historia que Eren Tenía que cumplir Ahí no podía morir Bertolt Entonces no hizo más que Inconscientemente Lo que tenía que hacer Para que Bertolt viviese Porque Bertolt Después tenía que ser comido Por Armin El caso es que Me gusta mucho esa escena Como Armin Le da la mano Como diciendo Tranquilo tío Has tenido que pasar Por cada cosa O sea Wow 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 El ser consciente De que tú Mataste de forma indirecta A tu madre Y que has causado Todo esto Pero que al final ¿Qué? ¿Eres una víctima? O sea Ojo Con esto no quiero Santificar a Eren ¿Vale? Pero Armin Entiende a Eren Personaje complejo Decisiones complejas Que habrá gente Que luego todo esto Lo extrapole Lo saque de madre Y empieza a decir Wow tío Defiendes genocidios No me ha ocurrido Ya lo sabéis Es como que nunca Tuvo control de su vida Ni decisiones propias Porque Su camino Ya estaba formado Y él Venga Vamos a seguirlo Así que por un lado digo Joder Eres un tío guay Eres un personaje genial Pero si lo llegas a pensar Bien bien Dices Bueno Si nunca tuviste control De tu propia vida Eso no te hace tan genial No sé Opinad vosotros ¿Qué os parece? A mí me parece interesante Como mínimo ¿Vale? ¿No será el mejor personaje Del anime? ¿Podrá caerte mal? ¿Podrás decir que está vacío Y que ha sido una herramienta Y un pelele? ¿Villano? ¿Héroe? Pff No lo sé Pero cuanto menos interesante Luego cambiamos de escenario A otro momento A otra época Y a otro lugar En los recuerdos de Eren Y Armin Contemplando el horizonte Contemplando la inmensidad Del mar Ya hemos visto esa escena En la cual Armin Encuentra esa caracola Vale pues estamos ahí Y es bonito porque Es un lugar perfecto Para hablar Sobre los sentimientos De mi casa Armin se preocupa mucho Sobre los sentimientos De mi casa Porque es su amigo Y le dice ¿Acaso crees que es Tan sencillo Que mi casa se olvide de ti Con todo lo que te quiere Y que tú hayas actuado así Contra ella? Le da una buena hostia Bien merecida Por insensible Y además le dice ¿Crees acaso Que sería tan fácil Que mi casa pueda Rehacer su vida Con otra persona Amar a otro Y ser feliz con otro Bueno Tal vez sea lo que se merece Estar mejor con otro Me gusta mucho más La traducción en inglés Lo leí esto en inglés Y me gusta mucho Porque aquí no lo dicen Y yo voy a decir Lo que se dijo En la traducción en inglés Y vosotros me dejéis Vuestros comentarios Porque no sé Si habréis leído esta versión La primera en español Que también era Era mucho peor Era nefasta Pero Lo que le dice Eren Armin Es que No No quiero Que viva con otro hombre No quiero Que ame a otro hombre Quiero que ese amor Lo sienta por mí Y que incluso cuando muera Siga guardándome Luto Por mucho tiempo Por muchos años Se siga acordando de mí Y la quiero solo para mí Y me encantó Me encantó Esa reacción de Eren Porque es muy humana Es muy egoísta Es muy egoísta Y luego se arrepiente Y dice No, 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 no No es lo que quiero en realidad No, quiero que ella sea feliz Porque es Lo que uno piensa Y por otro lado Lo que al final Pensándolo bien Decimos Si nos enamoramos De cualquier persona Queremos ese amor De esa persona Para nosotros De forma egoísta Volvemos al amor Egoísta Volvemos a los sentimientos A lo que supone el amor Es egoísmo Pero luego Eren Lo piensa bien Y dice No No, si quiero realmente A esta persona Quiero que sea feliz Esa persona Que complejos Que complejos los sentimientos Hacer una obra Que al final Habla de sentimientos Que Shingeki no Kyojin Al final Ha sido una historia De amor Todo lo que ha ocurrido Ha sido por amor Ha sido por el amor De Ymir Hacia un rey Que no era amor Realmente Y como el amor De verdad Consigue solucionarlo Todo Ha sido Shingeki no Kyojin Una historia De amor Eren No quiere morir No quiere sacrificarse No quiere quedar Como un héroe Él quiere vivir Quedarse con mi casa Quedarse con ellos Seguir teniendo A sus amigos Y Armin Que no deja de ser Fiel amigo Armin Te adoro de verdad Me pareces genial Tío Muy buen personaje También Ay bueno No sé No sé Es que hay muy buenos Personajes Shingeki no Kyojin Le dice No te rindas Tío No te rindas Que seguramente Habrá otra manera De salir de todo esto Y le dice Eren Tío ¿Qué puede ser de mí Después de matar Al 80% de la humanidad? No dice eso Pero yo os lo traduzco Dice Estoy seguro Que tampoco nadie De ellos deseaba morir Habla de la gente Que él ha pisado Él ha matado Al 80% de la humanidad Y esa gente también Tenían sus vidas Tenía su familia Tenían su familia Tenían sus amores Y él los ha matado Sin preocuparse Si querían morir O querían vivir Así que él ¿Quién es para quejarse De su final? Dice Eren A este punto Aunque yo busque otro final Aunque yo no muera Aunque busquemos una solución Después de haber matado Al 80% de la humanidad Igualmente Vais a acabar conmigo O sea No me vais a dejar libre Mi vida futura Iba a ser una puta mierda No sé si muerto O encerrado Pero desde luego Feliz no iba a ser Aquí diálogo muy importante Que no se llega a entender Bueno Yo por lo menos No llego a entenderlo de todo Esto hizo que llamase A Miriam A Miausita Le llamé por teléfono Y le dije Oye ¿Has visto esta escena? Yo es que me pierdo Me encanta Como analiza a Miausita Y digo Entre los dos Seguramente podremos ahondar En toda esta situación No llegamos a entenderla Del todo No sé si ella habrá Llegado a alguna conclusión Pero complicado Vemos a Grisa A su padre Cuando él nace ¿Por qué Armin le ha preguntado? Eren Pero ¿Por qué esta masacre Hacia el mundo? ¿Por qué pisarlos a todos así? Y es porque Eren Realmente quería hacer esto Lo dice Es que era mi deseo Deseaba hacerlo en el momento Que yo nací Y aquí su padre Le dice No sé por qué quería hacerlo Dice Eren Pero Quería Tenía que hacerlo Cuando Eren nació Su padre le dijo Te llamas Eren Y eres libre Y ahí no sé por qué Aparece el ojo de Eren Y un brillo en su ojo Que parece que se activa algo Yo creo que no se activa nada Yo creo que simplemente Está diciéndonos Que este recuerdo Se le quedó marcado A Eren Yo creo que nos está diciendo eso Entonces Vamos a pensar ¿Por qué Eren Como persona libre Con esa influencia De su padre Con ese recuerdo De las palabras de su padre Diciéndole a Eren Eres libre Eren decide actuar De esta forma Y desear Aniquilar a todo el mundo ¿Acaso lo que nos está diciendo El autor es que El deseo más No sé cómo decirlo Más arraigado A la humanidad Es el de la aniquilación Es que al final Nosotros estamos retenidos Por una sociedad Esclavizados Gracias a Dios Con normas Porque si no Nos mataríamos Los unos a los otros Y que ese deseo Es el más inmundo De todos Pero el más humano A la vez El de la destrucción La guerra Que es algo que va arraigado Con la humanidad No sé si es una especie De crítica No sé si es porque Eren diciendo Tengo la libertad Puedo hacerlo Y si puedo hacerlo Lo hago No lo sé No lo sé No lo sé Yo desde luego Como empatizo Tanto con las personas Desde luego Quiero dejar esto claro Yo no sería capaz De hacer daño A una mosca De hecho Cuando paso por la calle Y veo un río de hormiguitas Lo salto Lo que me gusta Es lo que antes Os he dicho Como Isayama Trata de dejar cosas En blanco Para que tú Llenes esos huecos Pero a la vez Los toca ¿Por qué? Porque aquí ha habido Enseñamiento En las muertes O sea En las pisadas de Eren Ha habido enseñamiento Lo hemos visto ahí Libertad Esto es libertad Cuando habla De hecho Tiene esa visión Armin En aquel barco Que estaba con Annie Que ya hemos mencionado Eren está Con los brazos abiertos Diciendo Libertad Estoy gozando Me siento libre Y está aplastando a la gente Y está disfrutando Ese enseñamiento Lo han justificado Con que Eren Realmente quería hacerlo Y ya No sé por qué Pero es que yo era libre No sé por qué Pero tal El autor Es muy listo En ese sentido O sea No te lo dicen todo Nunca te lo han dicho todo Piénsalo tú Piénsalo tú Teoriza Y eso es lo que hace Que esta obra Sea muy buena ¿Por qué? Porque el autor Siembra muchísimas cosas Pero luego Deja que trabaje El lector Y aquí Eren Se despide de Armin Es momento De que nos despidamos Y borraré Tus recuerdos Borraré Los recuerdos De todo este lugar De todas estas palabras Y cuando todo acabe Esos recuerdos Volverán a ti Cuando Eren muera Cuando Eren pierde la cabeza Y vemos además Ese cambio en el físico de Eren Cómo le empiezan a salir Las marcas Porque él Está muriendo Eso está representando Su muerte Además le dice La próxima vez que nos veamos Intentaremos matarnos Hemos visto ese combate Que tienen entre ellos Como titanes colosales Los dos Guapa Esa transformación de Eren Con la cabecita chiquita Pero muy chula Y perdona que me ría Cuando leo a Armin Diciendo Gracias porque Te convertiste en un genocida Que mató a todo el mundo Por nosotros Es algo bonito Que has hecho por nosotros El matar al resto de la humanidad Y le da la caracola Lo que representa Esa caracola Es haber conseguido Una meta Un fin Eso es lo que representa Porque esa caracola La vieron cuando llegaron Por fin al mar Armin la cogió Como una prueba de Oh Hemos llegado por fin A ver el mar Lo que yo tanto soñé Yo quiero interpretar eso Quiero interpretar Cuando Eren recibe esa caracola Y la mira Como diciendo Oh Bien Por lo menos Hemos logrado algo Y Armin le está diciendo Estas palabras Es como diciendo Finalmente Has cumplido Tus sueños Y puedes ser libre Fuiste libre Aniquilando a todo el mundo Y eres libre Y eres libre Con ese final Yo quiero pensar eso ¿No? Que esa caracola Representa El final de una etapa Y el haber logrado algo Es mi interpretación Ojo Que perfectamente Puede ser un símbolo De gratitud De Armin Hacia Eren Porque Eren logró Que Armin Cumpliese su sueño Que era ver el mar Es muy bonito El abrazo de Armin Y Eren Es muy bonito Nos hemos visto En más ocasiones Abrazarse así Pero este abrazo Tan emotivo Llega al alma Y ojo Que habrá gente Que se haya quedado frío Con estas escenas Ponle música Ponle animación a esto Cuando los sentimientos Se ensalcen Con esa música Nos vamos a cagar Chavales Esto nos va a parecer Gloria bendita Y finalmente Deposita Eren Su confianza En Armin Y vemos ese pájaro Que se va Cuando Armin Despierta Y Annie le dice ¿Qué? ¿Ya volviste? Ese pájaro Representa un poco La conexión Entre Eren Armin Como si estuviese En ese pájaro No literalmente Es un poquito Metafórico ¿Vale? Representa Como antes os he dicho El rollo de Odín Que podía ver A través de los cuervos Pues algo similar Sea hermoso Porque al final Comprendes muchas más cosas Cuando el halcón Sobrevolaba Sobre Falco Por ejemplo En la guerra Cuando nos presentan Ese personaje Entonces dices Vale Es que ya ahí Eren estaba Observando a ese personaje O sea Ahora mismo Nos podríamos entretener Releyendo el manga Buscando En que momento En que momento En que momento ha aparecido Pájaros cerca De algunos personajes Para ver en que momento Eren les dejó Su carta de despedida No es que Eren Estuviese dentro De ese pájaro Pero te hace pensar Que cada vez Que había un pájaro De esos Había una conexión Además Nos sirve de transición Que eso queda muy bien Para situarnos En el presente Viendo a Falco Transformado En ese titán Y como todos Se empiezan ya A despertar Luego hablamos de finales Ver a mi casa Sujetando la cabeza De Eren Avanzando con ella Absolutamente increíble Pocos animes Hemos visto O películas Me da igual Obras Que tengan Una escena así Porque la muerte Normalmente se representa De forma muy Sobre todo cuando hablamos De historias de amor De forma plácida De forma muy romántica Muy cierras los ojos Te mueres y ya está Pero no La muerte a veces Acaba Con cráneos Aplastados Con cabezas Sesgadas Me gusta Como se ve Porque es muy Es crudo Es crudo Es duro Ver una cabeza Sostenida así Esto no lo hemos visto Es impactante Cuanto menos Es impactante De la forma Que mi casa Abraza esa cabeza Armin se gira Y ve a mi casa Sosteniendo la cabeza Siendo consciente De que el final De Eren Ha llegado Está siendo consciente ¿Ha visto esos recuerdos? Sabía que esos recuerdos Iban a llegar con el final Por eso él está ya llorando Pero que es que Esto lo confirma Está viendo la cabeza De Eren Y los dos juntos Abrazan esa cabeza Wow Es que viéndolo Y mientras lo estoy diciendo Me estoy emocionando Chicos Me estoy emocionando A mi De verdad os lo digo Este final Los dos Si no lo estamos escuchando No lo estamos escuchando Porque estamos leyendo Estamos viendo Un manga Repito Imaginaos Esto animado Se nos van a caer Los huevos al suelo Ese llanto de Armin Es increíble Y se nos confirma Como he dicho antes Que mi casa Tuve esa conversación Con Eren Y mi casa Descubre Porque Eren Hizo lo que hizo Y por lo menos Quedan en paz Es como que hay una especie De reconciliación Entre los dos Y Eren lava su imagen Por lo menos Para sus seres queridos De hecho Tiene una conversación Con cada uno De sus compañeros Todos despiertan Con recuerdos de Eren Me gusta ver a Reiner Derramando lágrimas Por Eren Diciendo Eren En realidad eres ¿Qué eres? ¿Un hijo puta? No Un héroe Un héroe Bueno un héroe Un sacrificado Un héroe para ellos Repito No quiero santificarlo Eren no es un héroe Eren es un villano egoísta Eh Ojo Que ha hecho cosas Por sus compañeros Pero para el mundo General Es un villano Es obvio Que la mamá de Connie Iba a vivir Quedó viva Para algo Y que se iba A reencontrar Con Connie Eso me gusta Eso lo dije De hecho pensaba Que lo íbamos a ver Íbamos a ver Un abrazo de Connie Con su madre Yo lo pensaba No lo hemos tenido aquí Pero bueno Creo que luego al final No sé si sale Connie con su madre Luego nos fijamos Hasta Annie llora Porque es consciente Del sacrificio Que ha hecho Eren Por ellos Y me mola Como personajes Que no se llevaban Bien con Eren Que han estado luchando Contra él hasta el final Han sido conscientes En cierta manera De los sentimientos de Eren Y fijaos que Pic es la única Que no ha recibido Memorias de Eren Que no ha tenido Una carta de despedida De Eren Porque dice En la versión inglesa Se entiende mejor Porque dice algo así como Jo a mí también Me hubiese gustado Haberme despedido de él Haber hablado con él Me gusta porque Es un puntito de humor Que Pic aporta En una situación Bastante dramática Igual que Eren Ha sido un sacrificio Para llegar a este final También ha sido un sacrificio El de todos sus compañeros Que han muerto Los que Levi Ve aquí Y se despide de ellos Con ese último saludo Entregaron sus corazones Por este resultado final Y por lo menos Sus muertes Han tenido sentido Finalmente sus muertes Han tenido sentido Porque sus muertes Han sido las que han ayudado A llegar a este final Con Ijin Ven a Sasa Al espíritu de Sasa Que se despide de ellos Entregando su corazón Ese hermoso Todos están contentos De reencontrarse Con sus familias Pero aquí Con Ijin No están alegres Están emocionados Emocionados Porque no dejan de ver El espíritu De su amiga muerta Sasa no va a volver Sasa no va a tener Un buen final Ellos la van a extrañar Por eso lloran No se alegran en sí Ella sí Ella sonríe Ella está sonriendo Está contenta Porque ella Está viendo bien a sus amigos Tiene razones De sobra para sonreír El resultado ha sido bueno Porque ella es feliz De ver a sus amigos bien A salvo Pero ellos no pueden Devolverle esa sonrisa Esto es poesía Chavales Ellos lloran Ellos están emocionados No pueden devolverle la sonrisa Y mi casa sabe que Si la cabeza de Eren Se queda ahí No le van a dar Un buen entierro Porque es el asesino del mundo El mundo lo odia Así que ella decide Llevarlo a un lugar mejor Un lugar hermoso Un lugar en el cual Ellos se conocieron Donde nació La amistad De estos tres chicos El árbol Donde comenzó todo Es bonito que mi casa No le dice Dónde lo va a llevar A Armin Pero Armin cae Dónde lo va a llevar Le dice Lo voy a llevar A ese lugar Donde siempre le gustó Tomar siestas Y le dice Armin sí Es un buen lugar Sabe dónde lo va a llevar Interesante La escena que viene A continuación Que nos demuestra Que la humanidad Que la humanidad Siempre va a seguir Siendo igual Siempre va a haber Guerras Va a haber Enfrentamientos Eso es así Mientras la humanidad Siga existiendo Pero Armin aparece ahí Como diciendo Soy el eldiano Que ha salvado El mundo El que ha matado A Eren Que no es cierto El mérito se lo debemos A mi casa También debo decir Que no le queda otra Mi casa se está largando Para enterrar a Eren Está solamente Armin Tiene que enfrentarse De esa forma A sus rivales Estamos viendo Si esa heroicidad Esos actos de Armin Esas palabras Que Eren le dijo Si realmente tienen Efectividad Contra los enemigos Y tienen validez Y sí Vemos que sí Que por un tiempo Van a conseguir la paz Porque no lo está diciendo Cualquiera Lo está diciendo El salvador del mundo Vamos a hablar De esta escena Vamos a hablar Del hijo de historia Tenemos al campesino Que se supone Que es su padre Y volvemos Nuevamente A eso que os digo Yo como el autor Juega con dejar las cosas A libre interpretación Créete lo que quieras creerte Es hija Hijo Perdón Es que lo veo Con el pelo largo Era niño Era niño Creo que sí Aquí puedes interpretar Con que este campesino Es el verdadero padre De este niño Pero Si subimos arriba Y vemos la escena De mi casa Sosteniendo la cabeza De Eren Entre sus brazos Vemos Como historia Sujeta la cabeza De su hijo De la misma forma Esa transición Entre esos dos paneles Entre esas dos viñetas Me hace pensar Que ese niño Sí Es de Eren Es el resultado De Eren Sería bonito Porque por lo menos Le daría Significado Al paso de su vida Ya hemos visto Como la reproducción Es importante Y el hecho De que Eren Haya dejado Una semillita Haya dejado Una herencia Tengamos a ese bebé Hijo De Eren Y yo Creo que sería Mucho más bonito Y le daría Mucho más significado Al paso Por la vida De Eren Vale Aparte de haber destruido Que no es que haya hecho poco No es que haya hecho poco Pero bueno Yo creo Sinceramente Que ese niño Con esas cejas Gruesas Con esas cejas Gruesas Que sí Que historia También tiene cejas Gruesas Pero yo si les ha comparecido Para mí Es hijo de Eren Como digo Esa transición Viendo a mi casa Como sujeta la cabeza de Eren Y viendo después Como historia Sujeta la cabeza De ese niño Para mí Es hijo de Eren Ahí lo dejo Déjame en los comentarios ¿Qué opinas? El otro simplemente Que tuvieron que poner a alguien Y os voy a decir más Por qué Tuvieron que buscar a un campesino Por qué Eren ha sido el artífice De todo esto Os lo voy a decir claramente Teoría Que viene Teoría que viene Y que tiene mucha lógica Chavales Si Eren había visto el futuro Si Eren quería tener Un hijo con historia Que la ponía a salvo De esa forma Lo sabemos Que teniendo un hijo con historia Dejándola embarazada La salvaba por un tiempo Tenía que hacer todo eso No tenía que decir Que el hijo era de Eren No podía decir Que el hijo era de Eren No podía descubrirse eso Nunca Tenía que buscar a otra persona Que hiciese de padre Y aquí buscan a este tío Para que haga de padre Que el tío estará feliz Que tendrá después Sus relaciones con historia O sea que No se va a quedar Con las manos vacías Pero es que así Está poniendo a salvo a su hijo Es que si la gente sabe Que ese niño Es hijo Del demonio De la persona Que ha matado Al mundo entero Que ha destruido El mundo entero Es que iba a ser Un hijo perseguido Iba a ser Un hijo odiado Iba a ser Un niño odiado Tiene toda la lógica Que si este niño Realmente es hijo de Eren No se diga No se diga Lo está protegiendo Eren lo está protegiendo Historia lo está protegiendo Y ya está Es que es así Y luego vemos Como se queda un poquito La situación de la nación De Paradis De la isla Refortalecida Militarmente Armamentísticamente Evolucionando Ante un mundo Que ha sido menguado Y por lo tanto Ha retrocedido Y eso les ha puesto Como a la par Del resto de las naciones Les ha dado ventaja Todo esto les ha ayudado A fortalecerse Y a que el resto de países No les pueda amenazar Está bien Y además vemos Como ese ejército Está fundamentado Bajo los ideales de Eren El nuevo mensaje de Paradis De la gente de Paradis Si ganamos vivimos Si perdemos morimos Sin pelear No podemos ganar Pelea 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 Tatakae Tatakae Frase Que empezamos a escuchar Cuando Eren Conoció a mi casa Le salvó Y le dijo a mi casa Lucha Y activó Se activó algo En mi casa Esa unión con Eren A partir de ahí Ella empezó a luchar Porque si no luchabas Morías Si no ganabas Perdías Y esas palabras Las hemos escuchado Hace poco también En el anime Y aquí las tenemos de nuevo Además tenemos esa voz en off Que ahora mismo No sé Quién Quién es el que hace De voz en off Pero está claro Que es uno de los personajes principales Puede ser mi casa Puede ser Armin Armin Perfectamente O puede ser de historia También Con el anime Lo sabremos El anime Va a completar Muy bien esta obra Que hay gente que dice Me quedo con la obra original Ojo eh Hay obras Que es fundamental Que las leas en manga Como esta Que es una obra de arte Y luego te veas el anime Porque se complementan Y muy importante estas frases Que nos dejan claro Que el conflicto no ha terminado Que la guerra no va a acabar Que seguirá habiendo guerra Hasta que el día o el mundo Desaparezca Muy posiblemente Como Eren dijo Muy posiblemente Porque en el mundo habrá gente Habrá naciones Que sigan creyendo Que Paradis Es un nido de demonios Aún así Eren decidió Dejar el mundo en sus manos Libre de titanes Por lo menos Si se enfrentan Se enfrentarán Como humanos Y no como demonios Independientemente De lo que el mundo piense Y no voy a analizar Las situaciones cómicas Con Reiner Jin Que esto es para que lo leáis Muy gracioso todo Pero si es importante Hablar de como ellos Se han convertido En los embajadores De las naciones Que hablen sobre la paz Que traten de conseguir La paz con el resto del mundo Muy importante No todo está acabado No quiere decir que El mundo vaya a estar Siempre en guerra Con Paradis Si ellos Se lo montan bien Y consiguen la paz Haciendo bien Su papel como embajadores Pero mientras ellos Son los héroes del mundo Para el resto del mundo Porque han salvado Al mundo del demonio Para la mayoría De la gente de Paradis Son los malos Porque han matado A su héroe Todo el mundo O casi todo el mundo De Paradis Era yagerista Estaban del lado de Eren Y ahora mismo Estos pues son Son los villanos Que han matado a su héroe Eso es así Así que tienen que protegerse Más de la gente de Paradis Que del resto del mundo Ojito Menos mal Que historia Ha protegido a sus familias Para que no sean atacadas Pero importante Que sepáis eso Que están siendo protegidos Para que El pueblo de Paradis No acabe con ellos O sea Los enemigos ahora Los tienen dentro No está todo perdido Chavales No está todo perdido Puede que consigan la paz Con el resto del mundo Y vemos como estos embajadores Van en el barco Y un pájaro surca A los cielos Que ese pájaro Recordemos Es como que Eren Les observa De forma metafórica Si No creo que Eren Esté dentro de ese pájaro No creo que Eren Se haya reencarnado Pero representa a Eren Vale Representa Es como que si En ese momento Está viendo a través de ellos Y está actuando Como si Eren fuese el pájaro Eren observa Observa a sus amigos Sigue con ellos Hasta Armin parece Que es consciente de ello Cuando recoge esa pluma Como Me estás observando Eren Eres tú Has conseguido la libertad Que tienes alas Y ahí está mi casa Llorando todavía a Eren La muerte Esto es muy triste O sea No tenemos un final Como he dicho antes No tenemos un final bonito Para mi casa Está al lado de Eren Sigue queriéndolo Sigue Guardándole luto Dejándole ahí rosas Que algunas están poniendo Puchis No están bien Esas flores están bien Diciéndole Oye que pronto vendrán a verte Van a venir tus amigos A estar contigo A verte Ahora no Porque se han marchado Son embajadores Y se han marchado A buscar la paz Pero ya volverán No te preocupes Estás feliz de ello Y está ahí Está ahí hablándole Acordándose de esos momentos Dice Yo quiero volver a verte Que conexión Con aquellas palabras Que le dijo a Eren Cuando Eren Despertó de ese árbol También llorando Que le dijo Nos veremos pronto Ahí mi casa No recuerdo yo Si lloraba Creo que no lloraba Pero ahora sí Está llorando Porque hay una intención Antes había un Te volveré a ver Nos veremos pronto Y ahora hay un deseo De verle O sea Hay una diferencia Una sutil diferencia Ahora se muere de ganas De volverlo a ver Que volverán a verse Cuando ella se muera Seguramente Y aparece el pájaro Que nuevamente Os digo Representa a Eren Y coge la bufanda Y se la coloca Porque ella se le ha descolgado Se la está levantando Porque Eren En un momento Le dijo Cada vez que se te caiga la bufanda Yo te la recogeré O algo así Ahora no me acuerdo Y aquí nos está haciendo Alusión a ello Es muy bonito Y ella es consciente de ello Ella está llorando Porque es consciente de eso Y sonríe Coge la bufanda La toca Y dice Hostia No estoy sola He sentido Esa calidez De Eren Ha sido como estar con él Ha sido como verlo Y además ha llegado justo en ese momento En el cual ella estaba deseando verlo Y la escena final Es una viñeta perfecta Porque es una viñeta En la que lo tenemos todo Chavales Tenemos libertad Representada a través Deseada Del pájaro Que representa a Eren Eren ha conseguido finalmente La tranquilidad La paz La libertad Interprétalo como quieras Que ahora es Vuela libre como un pájaro Perfecto Que ahora es el pájaro Perfecto Que está descansando Y que simplemente está Conectado con todo el mundo Y con todas las aves Perfecto Porque este pájaro No era el mismo que otros Interprétalo como tú quieras Porque es lo que se llama Quiere que hagas ¿Vale? Es lo que se llama Te deja Pero aparece ese árbol Es una imagen muy clara Muy abierta Con todos esos blancos Ese árbol Hacia un lado Es a mi casa Es que además La composición de la imagen Es maravillosa Y se llama Es un artista La composición de esta imagen Es perfecta Como el árbol Está situado Mi casa mirando El pájaro Del cual solamente Vemos un ala Que además Puedes interpretarlo Como protección Porque es un ala Que está sobre mi casa Y perfectamente Puede significar Protección Diciéndole Voy a estar siempre Protegiéndote Mirándote Observándote Puede ser Perfectamente Y le da las gracias Gracias por ponerme Esta bufanda Eren Está agradecida Orgullosa Esa es la palabra Está orgullosa De que Eren Le pusiese Esa bufanda Que ahora le ha recogido Pero que se la pusiese La primera vez Está orgullosa De haberlo conocido Aunque no la veamos feliz No se arrepiente De las decisiones Que ha tomado No se arrepiente De haber conocido Jamás A Eren Está agradecida Con Eren E incluso En cierto modo Se puede llegar A sentir afortunada Por haberlo conocido ¿Por qué? Porque fue la persona Que amó Y por un sentimiento Así verdadero Puede sacrificarlo Todo Es un final triste Pero Con esperanzas Un final Sí Agridulce Esa es la palabra A mí me parece Que ha sido una obra Maravillosa Y que Mucha gente dirá Este último capítulo No me ha gustado tanto Hemos analizado Toda la poesía Todo el significado De cada viñeta De cada diálogo Yo creo que este análisis Ha quedado Ha quedado muy bonito Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Nos queda el anime Lo analizaremos Cuando salga la segunda parte Pero a mí Personalmente Me ha gustado Este final ¿Por qué? Porque se llama No ha tratado de explicártelo todo Ha sabido no enzascarse demasiado Con los viajes en el tiempo Dejarte Justificaciones Abiertas Meterte el bicho aquel Para justificar los poderes Pero no te lo explican todo ¿De dónde viene esto? Lo otro No Piensa lo que quieras A mí me ha gustado Me ha gustado Y luego está la parte De que esto Si tú te lo lees Como manga El último manga El último manga Los últimos capítulos Son espectaculares Claro Es que nosotros Lo vamos leyendo Capítulo a capítulo Entonces Valoras los capítulos De forma independiente Pero tú cógete el manga Y léetelo El sabor que te deja Va a ser Guau Todo lo que ha pasado Me gusta Como digo siempre Además la obra Es el viaje De principio a final ¿Vale? No es solamente el final No valores la obra Por su final Obviamente un final Puede cagarla De tal forma Que digas Menuda mierda Eso es así Nos ha pasado Pero En el caso de Shineki no Kyojin No es una resolución Ha sido todo un camino Y que el final Ya estaba escrito Nosotros hemos visto La evolución de la historia Hasta Hasta ese desenlace Ha sido un camino Hasta llegar al final Que era en llavio Te guste más Menos Hay que aceptar La resolución del autor Hay que aceptar Lo que el autor La visión Que él ha tenido Y que nos ha querido traer A mí me ha gustado Porque Isa Llama Lo respeto Porque creo que es un Es un artista Como la copa de un pino Y yo creo que no ha podido No ha podido crear Una obra mejor Podría haber tenido Algo más impactante Algo más amargo Todavía Pues sí Podría haber matado a todos Y que nos hubiera dejado ahí Con todo destrucción Y yo qué sé Bueno es que se le puede dar Muchos finales a esta obra Pero creo que es un buen final Me ha gustado Dejadme en los comentarios También Qué os ha parecido a vosotros Nos vemos familia Se os quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!